Este mocoso ha nacido ayer pues y a mí no me va a venir por más uniforme que tenga a no querer cumplir con su reglamento. Hola hola sean bienvenidos al canal, lo siguiente ocurrió en Changkai. Resaltar que se trata de un hecho bastante controversial, para algunos el ánimo de figuretear y faltarle respeto por parte de un funcionario del gobierno regional a un policía y para otros que estaría bien el actuar del consejero regional a llamar la atención a efectivos policiales por su labor tan pobre. Todo ocurrió cuando el consejero regional intervino a tres jóvenes por no ponerse la mascarilla por lo que solicitó el apoyo de un efectivo policial que se encontraba en el lugar. Este lo ignoró argumentando que si están con mascarilla, generando esta reacción. Señor por favor necesito el apoyo, estamos en directo, estamos en directo señor, les voy a identificar con usted. Soy el consejero Jorge Arrieta, necesito su apoyo. Este señor es ahí sin mascarilla, se acaban de poner ahorita. Así que por favor, no, ahorita se han venido y se han venido firmando, es que no puedo hacer tu jugo. ¿Quieres que te vayan a firmar? Ustedes no saben el daño y están de atrás, ¿qué cosa es esto? ¿Paseo o qué cosa es? Oiga señor, ¿quiere que llame el coronel? Le estoy diciendo que hay tres personas que están sin mascarilla, que están paseando. ¿Y usted por qué está acá? ¿Paseo o qué está conversando usted hace rato ahí? Voy a llamar al coronel en este momento. ¿Qué cosa no sabe cumplir tu función? ¿Qué cosa te vas a poner niso? Te estoy diciendo porque tú no compres tu función. ¿Usted que es mi jefe? ¿Qué cosa es que soy quien paga los impuestos? Ya, está bien. Llámame al comandante en este momento. ¿Pase me va a gritar usted? ¿Qué cosa quiere? Si no entiende esa es la buena. ¿Pase me va a gritar usted? Usted no respeta, señor. ¿Por qué yo lo... ¿En qué momento le he faltado a gritar, señor? Por favor. ¿En qué momento le he faltado a gritar, señor? ¿En qué momento le he faltado a gritar, señor? Cuidado, señor. Tenga cuidado, señor. ¿Cuidado porque me deja amenazar tú? ¿Tú me estás amenazando? ¿Por qué me dices que tenga cuidado? ¿Está gritando? No, no. Llámame, por favor, al oficial de servicio. Yo me quito caballero, por favor. Ya, por favor. ¿Voy a llamar al coronel en este momento? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Le estoy pidiendo el apoyo del señor. Se pone a conversar. Hay tres personas caminando sin mascarilla. Y el señor está con su moto. Le digo que, por favor, me apoyen. Porque es para todos. Y el señor todavía me dice que me está gritando. ¿Vas a ver? ¿Qué es esto? ¿Puede llamar en este momento, señor? Muy buenas. ¿Cómo está, señor? ¿Qué es esto? Sí, señor. Le pido de apoyo porque hay tres personas sin mascarilla. ¿Ya? Y el señor ya simplemente le impuso un camino. ¿Qué es esto? Hay muchísima gente que, a pesar de las restricciones... Señor, por favor, ¿podría ponerse la mascarilla? Comisito, nos cuidamos así de esa manera. Hace un momento he estado en la comisaría. Ahí al frente también hay una señora. Tú, tómele, tómele. Y toda nuestra policía está sin resguardo. La ciudad. Están sentados con un alférez de apellido Enrique, me parece que es. Y cuando le he pedido el apoyo a un policía de apellido Zarzosa, el señor, como ustedes lo han visto en imágenes, lo único que me ha dicho es, ¿tú quién eres? Yo estoy yendo en mi condición de consejero regional. Y ustedes lo han visto. Ustedes lo han visto. Y la policía tiene que estar acá. Y usted está viendo que todo el mundo está caminando como fuera un domingo de camping. Sin mascarillas. Y nuestra policía, ¿qué está haciendo? Hay nueve elementos sentados viendo televisión en ese momento, conversando. Y este alférez Enrique se pone malcriado y respetuoso. En vez de aceptar y pedirle al otro elemento que cumpla con su función, les importa un comino. No, entonces exijo y voy a presentarlo como moción de extrañeza y repudio a la gestión que viene realizando el comisario. En fin, ¿cuál sería tu apreciación sobre esto? Antes de irte no olvides darle me gusta al video y suscribirte. Hasta la próxima.